Todavía hay tiempo, salgamos a defender la democracia y la libertad, todos a la calle este 20 de junio. Urgente mensaje, Miguel Uribe Turbay. Hoy es la marcha a la mayoría, y todavía tenemos tiempo de salir a marchar en todas las ciudades que se han convocado estas manifestaciones. En Bogotá, a las 9 de la mañana los esperamos en el Parque Nacional, donde empezaremos un desplazamiento hacia las 10 de la mañana la Plaza de Bolívar para terminar y culminar con un gran evento público hacia las 12, 12 y media del día. Esta es la oportunidad de asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos, recordar que depende de nosotros proteger este país, que nos duele Colombia. No se trata de una marcha ideológica, pero sí de principios, de principios de vida, de sentimientos patrióticos de país y de valores democráticos. Queremos un mejor país, queremos cambios, ajustes, pero no queremos destrucción. Llegó la oportunidad de unirnos, que no nos dividan entre unos y otros, que nos den la oportunidad de vivir como colombianos. Los invito hoy a las calles 20 de junio, la marcha de la mayoría. Contamos con ustedes.